bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno tenemos dos novedades importantes tenemos acá el derby day england y el club selection de la fútbol championship vamos a ver los dos y después al final del vídeo si se quedan vamos a hacer las aperturas de la fc champion los players de wick que nos quedó pendiente y uno de chivas de guadalajara vamos a ver los de derby day de inglaterra que bueno el diseño de la carta realmente quedó todo como muy rojo no me gusta el diseño en general los diseños de la carta están muy buenos pero éste la verdad que acá por ejemplo es todo rojo encima con las camisetas sin la licencia queda bastante feo y con el escudo ficticio también bueno tenemos a alison dos habilidades regularidad normal 14 niveles por subir casemiro 21 niveles por subir 10 habilidades y regularidad firme este casemiro muy interesante después tenemos a gacpo en el liverpool 25 niveles por subir de extremo izquierdo no juega en otra posición salvo de extremo izquierdo yo lo tengo en players de wick que viene también por medio izquierdo hasta creo que puede jugar de delantero si no me equivoco como mínimo como medio juega porque yo lo utilizo ahí es bastante interesante regularidad firme pero bueno tiene sólo una posición para jugar varán 25 niveles por subir ya tiene buena velocidad aceleración y bueno si están defensivos habría que subirse los salto 80 está bastante bien ya 8 habilidades regularidad normal después tenemos a rush for 26 niveles extremo izquierdo 10 habilidades regularidad normal hay jugadores interesantes martial 22 niveles 10 habilidades siempre trae super refuerzo regularidad normal después tenemos a show gómez el central o lateral 21 niveles por subir pocas habilidades y regularidad normal y por último a elliot medio ofensivo puede jugar de extremo derecho también sube 35 niveles bastante nueva habilidades y regularidad firme la verdad que yo no voy a tirar de acá en el derby vamos a ver acá en club selección algo nuevo club selección del fútbol championship volumen uno ojo y hay bastantes jugadores tenemos aquí mis estas cartas si están buenas 18 niveles por subir 10 habilidades regularidad firme muy buen medio centro ofensivo también juega lateral dembélé 22 niveles por subir 10 habilidades regularidad normal odegar 21 niveles por subir 10 habilidades regularidad firme muy interesante también sané 26 niveles por subir 10 habilidades regularidad normal bueno la verdad que vienen muchos de gea seco di marco calulu mancini ericsson volant braim díaz daita kate kate ya sergi roberto y matic tenemos acá un sergi roberto me vendría bien para el equipo de barcelona que armamos pocas habilidades no le agregan habilidades a sergi roberto y regularidad normal bueno ahora sí vamos a hacer las tiraditas vamos a hacer la de guadalajara rápido realmente no conozco mucho los jugadores así que medio que bueno salió el 10 se supone que el 10 del equipo de las chivas es vega a ver 35 niveles por subir bueno dos habilidades para para un medio ofensivo extremo izquierdo en este caso dos habilidades regularidad firme bastante pocas habilidades después tenemos los de la fc championship que tenemos una sola y bueno tenemos a jamás rodríguez a alderweiss vanega marega en son si y después 244 jugadores en total vamos a hacer la apertura tratando de que nos toquen alguno que podamos conocer y si a lo último el player of the week a ver de cuántas estrellas será bueno de una estrella era de esperar que pase esto encima un arquero de una estrella nos toca bien bien gracias amigo vamos a ponerlo de titular a gordán 38 niveles por subir 3 habilidades regularidad firme ojo tiembla donnarumma y acá sí por último bueno vamos a hacer la apertura gratuita de los player of the week del día 23 tenemos a mbappé y son que ya los tenemos bruno también lo tenemos y por eso me que más me interesa es ferran torres además para jugar con nuestra plantilla de barcelona en divisiones y bueno mejorarla obviamente esto sería una mejora para la plantilla así que vamos a pedir por ferran última apertura a ver si tenemos muchísima suerte no bueno estirada gratuita perdersen nos tocó defensor vamos a ver los stats pero lateral derecho muy rápido buena resistencia buenos stats defensivos es un lateral ofensivo dice pero no tiene buen control ni buen pase bombeado sombrero pase cruzado espíritu de lucha pocas habilidades irregularidad normal bueno no tuvimos suerte vamos a dejar el vídeo por acá espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto hasta luego pronto